Hey buenas a todos aquí de Sanse comentando de buen rollo yo me encuentro aquí en la montañita esta donde hay esa tumba que veis ahí y esta tumba se ha dicho que es de CJ que si de una mujer que mató a su familia y esta es la tumba de su madre y no sé qué os voy a dar mi humilde opinión y para mí arce gta 5 un juego de rockstar y red de adhesion también lo es yo creo que para mí que es la tumba de john marsham yo creo que si no sé qué opinaréis vosotros dejármelo en los comentarios pero para mí en la tumba de john marsham simplemente es de la calle o el cartel o no lo han querido poner igual igual pero por las formas del paisaje en el que está y la forma de la cruz yo creo que sí pues chicos un saludo a todos y dejadme en los comentarios vuestras opiniones de buen rollo chavales un saludo a todos y dejadme en los comentarios y